Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos con novedades y actualizaciones de SoutherSwap y el motivo principal del vídeo y la noticia más gorda es que próximamente va a listarse en un exchange top, en un exchange tier 1 vamos a ver qué exchange podría ser, qué supone esto y también varias actualizaciones y novedades sobre SoutherSwap al igual que análisis técnico en qué punto está en este momento y como sabéis y os compartí por Telegram vendí un 20% de mi Souther, vamos a ver en qué punto tengo pensado recomprarlo, que me lo preguntasteis varios entonces rápidamente, si me acompaña esta pantalla por favor, tenemos por aquí de dónde he sacado esta información bien, pues del último AMA que hicieron el 10 de febrero, hace menos, estamos a día 12, menos de 48 horas entonces aquí un AMA es un Ask Me Anything, pregúntame lo que quieras traducido donde puedes preguntarle al equipo de desarrollo de SoutherSwap en este caso y encontramos aquí un usuario, si bajamos por aquí, que pregunta que si tienen alguna actualización de si va a listarse en exchange ¿vale? ¿qué responden por aquí? pues me he tomado la molestia, no es molestia por supuesto, de traducir esto aquí para que lo podáis ver mejor, entonces bueno, tenemos una actualización, hemos interactuado con varios intercambios centralizados en las últimas semanas desde el último AMA y como se mencionó la última vez, ¿vale? que se planteó esa pregunta desean un exchange centralizado de nivel 1 o en inglés Tier 1, ¿vale? esto supone que sea un exchange top de los más grandes, ¿vale? vamos a ver luego qué supone esto, estamos trabajando, bueno, ya han hecho la aplicación lo veis por aquí en inglés, podéis leerlo a la derecha en español, han hecho la aplicación a este exchange no mencionan cuál es, ¿vale? pero ahora vamos a ir con eso, que podría ser Binance, Coinbase ahora enseguida vamos con eso, ya sabéis que vamos siempre de forma dinámica y bueno, parece, o sea, luce muy prometedor ellos aman nuestro proyecto y el tirón social que tiene, ¿vale? y en redes sociales y las métricas que tienen, entonces bueno, dicen también que esperan tomar una decisión en algún momento de este mes, que esto por supuesto pues está sujeto a cambios, etcétera pero dejan ver que podría ser antes de lo que parece este mes, este mismo mes que queda pues la mitad del mes, unas dos semanas y media o si no, el siguiente, pero bueno, dicen que luce prometedor entonces, vamos también por aquí a este usuario de Twitter que pone este post y habla por aquí, si veis, de Binance, Coinbase o KuCoin, ¿vale? encontramos también aquí un punto muy interesante y es que este usuario dice, creo que es Binance basándose en que es el Exchange Tier 1 número 1, ¿vale? y que todos los exchanges australianos utilizan Binance entonces, bueno, él cree que es Binance por aquí también, bueno, varios usuarios más comentan lo mismo podría ser, ¿vale? perfectamente, tiene mucho tirón yo no creo que vaya a ser Binance, si tendría que apostar, ¿vale? y estoy simplemente especulando creo que podría ser algo como KuCoin, Coinbase, BitGet, incluso creo que puede ir por ahí porque Binance, digamos, es lo más top y una vez te listas ya en Binance, digamos, no hay no hay un Exchange más top donde poder listarte aunque, como digo, podría ser entonces, he traducido también por aquí este mensaje dice por aquí, otro usuario expresó interés en saber cuántas cotizaciones de Exchange centralizados se podrían esperar a lo largo de este año y mencionando a Binance y Coinbase y bueno, pues le respondieron que el enfoque del equipo es asegurar listados en intercambios de alta calidad Tier 1, como han mencionado, ¿vale? Exchange top y aunque no se revelaron detalles específicos sobre los Exchange exactos pues se mencionó que varias solicitudes están ya en progreso ¿vale? están, que esto ya lo comentamos y que es algo, por supuesto, muy positivo ahora mismo que eso con lo que vamos lo siguiente solo está listado en MEX simplemente quería ver por aquí también algunas cosas interesantes ¿vale? bueno por aquí, pues la gente comenta sobre Sauter y atentos a esto mirad, hay gente que, bueno H. Barcar que está incluso pintando me imagino que esto será Estados Unidos el logo de SauterSwap en su coche simplemente esto es a modo pues humor y bueno que hay gente que que está muy, muy, muy obsesionada muy, muy fomeada con el proyecto ¿no? a mí me parece genial y que cada uno haga lo que quiera entonces ahora mismo como podemos ver aquí SauterSwap cotizando a 0,077 centavos de dólar ¿vale? solo está listado en MEXC lo podéis ver aquí ¿vale? únicamente listado en MEXC ya lo hemos hablado en más vídeos del canal y pues mirad la subida que ha tenido ¿vale? desde, pues a lo largo de su historia un 216% ¿vale? del punto que salió llegó a estar más bajo que el precio de salida pero lo encontramos ahora mismo un 216% arriba sin haber vivido un bullrun estando listado solo en MEXC y siendo el principal DEX que esto hay muchísimo más continuo sobre SauterSwap si alguien que lo está viendo no lo conoce podéis echar un vistazo en el canal pero bueno es el principal DEX de Edera por mucha diferencia deciros también que me lo pedisteis en el vídeo de Edera donde calcule el precio utilizando las matemáticas y datos de una forma realista y pues sin meter mucho FOMO ¿vale? por supuesto siendo mi opinión me pedisteis que calcule por favor el precio de SauterSwap esto es difícil porque no ha habido un bullrun no tiene mucho histórico no se puede hacer mucho análisis técnico ¿vale? y pues no hay precedentes y va a depender mucho del precio de Edera pero deciros que voy a intentar preparar ese vídeo mañana seguramente vamos a tener uno calculando el potencial el precio al que pueda llegar Ethereum siendo realistas en el próximo bullrun va a gustaros mucho entonces bueno no me lío y seguimos únicamente listado en MEXC como exchange centralizado entonces ¿qué exchange podría ser el siguiente? bueno comentaros si lo queréis comprar actualmente MEXC está sin descuento o sea sin comisiones está con descuento de comisiones hay 0% de comisión para Maker y Taker en Spot y 0% en Futuros Maker y 0,0,1 que normalmente es 0,0,5 en este exchange de comisiones Taker para Futuros o sea no hay comisiones directamente para comprar y vender en Spot que lo sepáis tenéis el link en la descripción si lo queréis y es el único exchange donde se puede comprar ahora mismo SoutherSwap entonces bueno ¿esto qué pasa? ¿qué significa cuando un token se va listando en más exchange? pues por supuesto que mucha más gente puede entrar al proyecto se hace más accesible y pues el precio normalmente sube ¿vale? de hecho lo que suele pasar con los toques es que a medida que se van listando en exchange sobre todo con los anuncios ¿vale? no tanto cuando se lista en el momento que se lista que también y pues van subiendo el precio cuando llegan a listarse en Binance a muchos les pasa que es al contrario ¿vale? con el anuncio de listado en Binance también suben pero una vez se lista suele haber una bajada ¿vale? cuando se listan en Binance pero bueno esto es otro tema simplemente ahora mismo solo se puede comprar centralizado en MEXC entonces si os interesa a alguien lo tenéis en la descripción por supuesto ni su acceso financiero ni doy consejos de inversión SouserSwap no deja de ser un token de recompensa va muy ligado a Edera y puede irle muy bien o puede irle muy mal también ¿vale? siempre ser conscientes de eso y simplemente bueno pues tenemos aquí la lista de exchange según CoinMarketCap por puntuación de confianza ¿vale? y MEXC lo encontramos bastante arriba ¿qué exchange podría listarse? bueno pues los más top para mí ahora mismo sería Binance Coinbase Kraken incluso no lo creo Kraken Kucoin podría ser y BitGet también podría considerarse incluso BinX que está creciendo mucho y por cierto también tenéis descuento en comisiones de BinX tiene también muchísimos pares es genial para futuros yo lo utilizo bastante y a mí me gusta como digo investigarlo y si alguien lo quiere ahí lo tiene y bueno Kucoin no creo porque hasta donde yo sé y esto no lo tengo 100% confirmado ¿vale? Kucoin es uno de los exchange donde más caro es listarse creo que ronda los 850.000 dólares y Binance creo que ronda los 450 o medio millón de dólares por ahí ¿vale? entonces Kucoin que yo tenga entendido es si no el más caro de los más caros como digo no puedo confirmarlo a 100% y es algo que he oído pues con gente que está desarrollando y tal tokens ¿vale? y que tienen proyectos me lo han comentado ¿no? que Kucoin es muy caro entonces bueno no creo que sea Kucoin podría ser BitGet podría ser Binance podría ser OKX también eso ya lo veremos pero en definitiva es algo muy positivo para el proyecto y pues nada una vez comentado esto creo que no quería comentar nada más por aquí lo MX ya sabéis tenéis o sea cero comisiones esto son promociones no es para siempre que sacan de vez en cuando en este caso llevan desde el día 31 ¿vale? prácticamente medio mes así y hace un mes a principios de enero también tuvieron esta promoción la van sacando de vez en cuando y pues está muy muy bien sobre todo para Spot porque no hay ni en Maker ni en Daker ningún tipo de comisión entonces mes C ya sabéis que tiene más de 2000 tokens listado y es donde se listan muchas gemas muchos tokens de baja capitalización también hay grandes por supuesto y una vez dicho esto nos vamos aquí ya sabéis os compartí por Telegram que os voy a dejar ahora la imagen por aquí ¿vale? que vendí en esta línea como veis el 20% de mi Souther Swap puedo comprarlo ya más barato de hecho la zona en la que lo voy a comprar vamos a mintarlo por aquí va a ser esta o me gustaría que sea esta entonces estamos hablando pues más o menos podríamos por aproximar de los 007 si baja aquí recompro ese 20% y bueno pues he recomprado a un precio más barato porque podría caer hasta aquí ¿vale? que encontramos esta otra zona que bueno pues veis esta formación de bandera ¿vale? bastante clara aquí se ve una segunda podríamos hacerla también digamos de triángulo y se ve esa explosión al alza entonces si baja esta zona si veo los 007 lo recompro ese 20% que me preguntasteis varios vendí el 20% porque yo vengo de comprar como subí en un vídeo más abajo de 004 en 003 y pico entonces llevaba mucha ganancia y simplemente pues está bien tomar ganancias de vez en cuando y como os digo viene un bullrun creo que le va a ir bien a Edera creo que le va a ir bien a Souther Swap entonces simplemente si baja aquí lo recompro y he conseguido más tokens con el mismo capital ¿vale? de cara al bullrun y bueno pues está en un buen punto pues bueno ha tenido una pequeña corrección que desde máximos encontraríamos un 22% casi si no tienes nada del proyecto sin ser consejo te gusta mucho Edera te gusta Souther Swap lo que propone ves que tiene más del 90% de TVL tienes muchísimos vídeos en el canal sobre Souther Swap y por qué a mí me gusta tanto por supuesto decir no hay ningún vídeo hasta la fecha patrocinado en el canal he recibido varias ofertas y no voy a patrocinar tokens que no me gusten que no confié o preventas raras ¿vale? no he hecho ningún vídeo patrocinado y en el momento que lo haya que no hay ningún problema y me paguen por hacer un vídeo un proyecto serio y un proyecto en el que yo confié lo diré simplemente y haré el vídeo avisándolo entonces hasta el momento no hay ninguno esto que quede muy claro ¿vale? hablo de Souther Swap hablo de Edera porque me gustan bastante los proyectos porque le tengo mucha confianza para el bullrun y también por supuesto porque generan visitas y pues a mi comunidad a vosotros a los suscriptores que por cierto bienvenidos a los nuevos muchísimas gracias por el apoyo los comentarios tremendos que están recibiendo los vídeos os lo agradezco de verdad de corazón y también pues un agradecimiento especial a los miembros del canal que apoyáis mi trabajo y que pueda continuar creando estos vídeos de una manera con un extra ¿no? entonces simplemente comentado esto si te gusta el proyecto y tal pues bueno yo si compraría al menos un porcentaje para estar dentro y si continúa subiendo seguir además con la noticia el listamiento seguramente pues anuncien ya este mes o el que viene como hemos visto que exchange es y cuándo es la fecha de listado y esto va a crear FOMO al proyecto y va a ser más accesible a la gente Southerswap entonces muy buenas noticias para Southerswap continuaremos actualizando y nada comentaros simplemente que en Telegram paso muchas más actualizaciones prácticamente a diario ya que bueno pues y noticias cuando Bitcoin llega a determinadas zonas de precios etcétera ¿no? o ya algunos trades que tomo lo tenéis totalmente gratis en la descripción ya sabéis si buscáis un exchange y es otra forma también de apoyarme de forma indirecta podéis registraros en uno desde los links de ahí abajo en varios tenéis descuento como en Binex en CoinEx etcétera y nada simplemente con esto comentado ha sido un placer estar por aquí con vosotros y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!